Hola, soy Rodrigo Abed, soy actor, escritor, director y evangelista mexicano. ¿Quién es Rodrigo Abed? Bueno, es el papá de Elisa, Aaron y mía, el esposo de Julia, hijo de Zaidé y hermano de Humberto. Trabajo como actor, a veces escribo alguna que otra película, dirijo cuando tengo tiempo, cuando tengo ganas, porque es muy pesado. Y pues la gran mayoría de los fines de semana de mi vida salgo a compartir el evangelio. ¿A qué edad fue mi primer trabajo entre la actuación? A los 19 años, con un videoteatro producido por Sergio Jiménez y Luis de Llano Palmer, que se llamó Los signos del Zodiaco. Tengo muy buenos recuerdos. El que más, más, más me marcó, esta vez que estamos reunidos, todos mis compañeros del grupo teatral, estoy hincado, agarrado de las manos de todos mis compañeros, antes de salir a dar mi primer función y pidiéndole a Dios ser útil para los jóvenes que fueran a ver la obra de teatro. Los momentos más difíciles de mi carrera son cuando tienes que lidiar con el chisme y tienes que lidiar con la injuria y con el desprestigio, ¿no? Porque a alguien le da la gana. Y a alguien que puede estar en una mejor posición que tú, lo hace. No hay que tenga talento. La gente que tiene talento no necesita hacer eso, pero la gente sin talento lo hace continuamente. ¿Qué tan difícil fue mi preparación para el personaje de Amado? Muy difícil. Imagínate, tuve que subir 20 kilos. Pues mira, yo no sabía que me parecía tanto. Primero que nada, o sea, no tenía idea, ¿no? O no tenía idea que me podría parecer tanto a él. La preparación fue compleja porque, a diferencia de otros capos, no hay mucho material en video de la persona. Y hacer la versión que fuera la más adecuada fue un trabajo en conjunto complejo. Desde la escritura, la caracterización, la dirección y al final, pues, el tratar de darle una voz y un movimiento que se pareciera a la persona que alguna vez vivió y que fuera fideligno para quienes le conocieron. Fui a una entrevista en Estados Unidos y había un periodista, se llama Gregorio Reyes, Gerardo Reyes, que se acercó a mí y me dijo que él conocía a un informante de la DEA. Y que ese informante de la DEA, cuando platicaron, luego de haber visto la serie, le dijo, oye, el que hace a Amado Carrillo, que, o sea, tuvo que haber conocido a Amado. Hay quienes dicen que quedó bien. Sin duda, la gente del cine, en general, puede estar en contra del cine de culto, pero conocen la película de cicatrices. Entonces, yo he viajado por el mundo con la película y es impresionante ver que en Perú, en Nigeria, la película le ha dado la vuelta al mundo. Sí, sí era una película de culto cristiano y sí, estando enfocada al Evangelio, pero pues me tocó hacer a mí esa película y la película sigue vigente. Y salimos mucho con esa película a conferencias para matrimonios en problemas, con problemas de violencia en casa, con problemas domésticos. Estamos ahí, seguimos con eso. Admiro a mi esposa. Admiro a mi esposa porque... Mira que tiene tres hijos y un marido y una casa. Y en mi casa se comen tres veces al día. Delicioso. Mi ropa está limpia. Y mis hijos están hermosos. Admiro a cualquier persona que es capaz de decir la verdad. Admiro a cualquier persona que es capaz no inventar excusas. Admiro a la gente que no se justifica. Admiro a cualquier persona que sea honesta. Para mí el ejemplo a seguir y para mí a quien hay que imitar, a quien hay que seguir, es a Jesús. ¿Cómo se llevó la conversión al cristianismo? Paco del Toro, el director de la película Cicatrices, me regaló una Biblia cuando terminamos la película. Y pues en esa época de mi vida no tuve otra cosa más que ponerme a leer la Biblia. La leí y comprendí que cuando yo le rezaba a Dios, pues sí, él le escuchaba mis rezos. Creo en la teología absolutamente como un mapa trazado por los que han venido antes de nosotros. En la teología creo en el estudio de la Biblia. Entonces se ha convertido como en un salir a compartir lo que Dios me ha ido mostrando en la Biblia. Compartir mi experiencia, compartir lo que Dios me ha revelado. Compartir esas cosas que han hecho que mi vida cambie de esa manera tan radical. Eso sí que ha cambiado mi vida. Cameo Network